Hasta que te mueras ¿Cómo vas a hacer que me vas? Feliz Dios amigos, conecten ustedes Ahora me tengo que ir a trabajar domingo pero vean, y se va a enseñar las palmillas Una, dos, tres, cuatro, cinco Palmillas Son tres cables que hay que hacer ¿o verdad Pedro? Este es el primero Es que se los dejaste desplazados, por eso no los sacaron No, no está desplazada ¿No? Lo agarraron más Lo agarraron fácil Estos güeyes están mojados Una estreguita uno solito ¿Eh? Una estreguita uno solito Una estreguita uno Para no poder romper Estos días a los que no les gusta pagar Ver que está bien Un amorofón Un amorofón Vamos a ver qué pasa con la raza ¿Cómo las quieren estas? ¿Más limpias? Quedan limpiar no más ¿No? Putas bolas Pues todo Bueno Muchas bolitas Las hojas no creo que se les puedan quitar Las hojas están bien duras Las hojas están bien duras Es el tiradero ¡Muy un desplazarse! Es el tiradero ¿Eh? ¡Ah! Si lo digo a la rama me lo paso si me lo paso Lo hago a la rama ¿Eh? y esto también madura y y con el vecino unas cuantas bolas que daba mi vida en este barrio aquella tiene menos bolas aquella tiene bastantes también le da acá trabas tienen una grande bien que daba mi vida que daba mi vida que valio pero la se 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pues no salieron. No, pero aunque quieran no salieron. No salieron, no salieron. ¿Qué se lo va a hacer, verdad? ¡Bolitas! No, no salieron. ¡Vad a la fila! ¡Vad a la fila! ¡Vad a la fila! ¡Vad a la fila! ¡Está arriba con la fila! ¡Suscríbete al canal! 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 Están lejos las otras Ay cabrón, volvió a timidez Este wey anda flojo Te mandó la dirección Si la tengo Media hora de aquí ¿Dónde? ¿Qué dices? Media hora de aquí ¿Esta? ¿Esta? Esta vez se la van a caer ¿Qué? 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 Y está ahí cae la nueva Como para que sea cadena nueva Es el que trae el serrucho es así con todo Nuevo No larman los wey Y no larman No pues no Pues ni modo Con que salga el jalecillo ya está Tiene unas semillas allá en el medio Cuantas hojas más Esas Ok Semillas Tiene unas 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 semillas Para haberse apagado 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 ¡Mmm! ¡Mmm! 1,2,3,4,5 Son 6 palmillas ¡Mira que madre! Esta es la más sucia Creo No es tan fácil Un rato Un rato ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vuelve a entrar. Bueno, vuelve a entrar. Bueno, vuelve a entrar. Bueno, vuelve a entrar. Bueno. 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 Ahorita se la arreglamos No hay bronca Esta madre también Se está llenando de asadí Ya va mi vida Dime que entra un contillo A ver si se les duele Saludos a Leónica Martínez San José California Vecina conocida De Fraccionamiento Popular Saludos a su esposo A ver si se suscriben a mi canal Saludos a todos La familia Martínez Saludos a todos Hasoli Vecina Vecina Vicina ¡Vamos! 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 ¡Qué cabellón! ¿Vamos? ¿No va a tallar? Vamos a caer ahí... ¿Desde donde quedó esa madre? Si no, tengo que volver a subir. Vamos a ver si pasa. Es una maniobra peligrosa. Vamos a ajustarla. Le voy a quitar esos troncos que no me gustan. Le voy a cortar esos troncos que no me gustan como se ve. Como cual? No te gustan como quedaron? No, esas dos no. No te lo voy a hacer algo ahí. Que tiene? Unos tronconcillos feos. Unos troncones feos. Te pone feo. No, ahorita las voy a rellenar. Unos tronconcitos. No me gusta que se vean los troncones. Unos troncones feos. El nadal les baru es un parcial. Unos troncitos son los que detenian que estáis y varia. Unos troncones feos. Unos troncitos. a las que siguen 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 como cual me han ganado de cortar hasta abajo si es que apenas tomamos 8 palmas pero lo malo que tienen estas es la fruta que avienta la que? la fruta que tiene las semillas hacen cochinero pues si por eso me han ganado mucha gente por eso las he tumbado yo por la fruta que no les gustan todas las bolas que caen en las calles no yo si por eso por eso la que hice de hacer fe si lo hago la gente se puede resmolar con las bolas no si hubiera haber plantado las kings y no las queens las kings se le caen las hojas solas y no echan semillas pero chiquitas no pero no tanto las hojas son mas fáciles de cortar no esas no se pueden las hojas se caen las hojas y las semillas muchas cuando ya están colgando ya no les gusta y con el puro gancho se puede se caen las hojas son muy bonitas si no son mejor que estas a mi me echan un chingo de basura en las casas de jardín este es el problema yo estas tengo casi para cada año si me empieza a dar cuantas nos saltamos un chingo sabe si lo que hay si estas si las quieren hacer cada año no si tengo que hacer cada año cada año se traen de podar lo que son las palmas y todos los árboles casi la mayoria una vez por año y esta bien gratuita y mi esposa como no las quiere para nada son cuatro son cuatro son cuatro y cuáles son cuatro tomas si pero son de estas también cuatro grandotas no pero aquí están grandes si debe estar como el poste ese yo creo y no les echo agua no esas no ocupan todo el árbol ya cuando esta grande ya esta enraizado agarra agua de otro lado o de la lluvia desde el medio abajo se jalan y por qué lado con los troncantes de la tierra tierra abajo ahí donde vivo tumbamos tres de esas porque las raíces estaban tapando cada rato las tuberías del drenaje o son delgaditas se meten por cualquier objeto se meten por el drenaje ahí es lo bueno es lo bueno porque si no ahí cada rato iban a destapar porque se tapaba yo se quedo pero no esta muy para las pipas este es el pipe vivo ahí vamos a ver una, dos, tres tres uno, uno, uno uno, uno, uno esta en esas otras dos no se quebró nada la cámara no la quiso hacer por el mismo precio él le rajó esta fue la segunda el segundo trabajo voy a derribar dos de esas dos queens voy a tumbar dos queens y limpiar el bloseco a dos canadienses vamos a juntar el migrero va a juntar el cochinero hay un colote para ya los veo el otro lo jale buenas tardes mis amigos bueno llegamos al tercer jale tercero y último ahorita les voy a enseñar para mostrar ahorita vamos a ver el jalecillo ay cabrón vamos a ver hoy me tocó venir otro jalecillo tercero tercero y último jalecillo tercero y último jalecillo y ahora hoy me tocó dos o tres jalecillos y aquí hay que quebrar esto ya está ya acabaste no ya acabaste ya acabaste ya acabaste esta es la otra esta es la otra caña de silla las veis y estas dos canadienses a ver si me puedo subir a ver si me puedo subir a ver si me puedo subir estas dos canadienses las van a limpiar bien las van a limpiar bien las van a poner bien las van a poner bien las van a poner bien 25 pies de alta no se ve bien no se ve bien no se ve bien a los canadienses les voy a quitar los ecos tengo aquí otra tarde yo creo veamos al lugar de los hechos y y ah y y ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tú te vas a rebejar donde está, tú eres el silangor O la persona que viene de afuera No los que nacen No, los que nacemos ahí somos capitalistas Oh ok No te enojes No te enojes No te enojes ¿Tienes la cámara? ¿Eh? Si Bueno Bueno Gracias Si Esto si va a ser peligroso No quiero admiradores Lastimados No quiero admiradores Llegamos 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 Que no haya fallas Voy a colocar mis alberranos Llegamos Llegamos Estable No quiero fallas Lo voy a colocar No quiero No quiero Calixtro va para abajo va para abajo ya salió un poco de basura no hay llaves por ahí quiero quebrar llaves o algo esta no la arregla esta no la arregla porra esta no la arregla que oscuro no hay llaves de mi yo no se los atraviesa lo adierto oi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están pesados los huellos Están pesados Están pesados Están pesados por el huellar Ando Ando Dele, cabrón Quieto Quieto Quieto, solo vino Quieto 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 Quieto